Las cosas que necesitaba y faltaba realmente, se ha mostrado bastante compañerismo, bastante hermandad, bastante amor. ¿Cuántos niños son? Cinco, ¿no? ¿Cinco son? Mananuri. ¿Cuántos hijos? ¿Cinco? Cinco niños, cinco niños, sí. No es fácil, sí. Y los niños de esa edad comen mucho, toman mucho, ¿no? Aguas, sodas y todo eso, pero nos estamos gozando, hermana, realmente, sí. ¿Cómo te has sentido tú? Hermano, que al Señor le bendiga a todos.